Que rico La chinga mordida pendeja Aquí la he hecho soy yo Aquí lo de tu no manda, yo mando hoy Si mi amor, si mi amor Vale, la hermana La mami, doña Rosy Mordida ya ves No mordida de veras de corazón Mordida mordida, tu no muerta de hambre Ya ves que te cuesta entupidad Ok, y una porra bien fuerte Doña Juani dice A la vio, a la vio, a la vio A la bim bomba Doña Juani, doña Juani La raza La raza se gasta La raza se gasta La raza se gasta Vamonos de aquí Habiendo que se la pedimos una travesti Gracias Doña Juani se queda con nosotras El centro Oye Juani Si Ahora mami Juani Vamos a jugar otro juego muy divertido Otro Cállate las sabías Dale baboso Ay, le das crédito Que vergüenza Yo no pido crédito ¿Por qué? Porque a mi todo me dan Todo le dan Yo con esto he hecho un pago de contado Eso Mami Juani me vas a pasar Tres amigas Chistosas Bien chistosas Chistosas Tú me comprenderás La verdad chistosa Cualquier amiga Cualquier romana Chistosa Pero bien chistosa Tipo así Juana No chistosa Mija nos hacen mucho Shhh Eh Mari ¿Mari? No, otra Ya pasó Me caí mal ella No creo que pase A ver Pásale mija Tú Sí, tú No, no te, no votes Tú No, la otra No mija La mamá de Raquel No te hagas Sí, muy católica No, no, no Ella es la comadre No Por favor ¿eh? le pusiste la pinche rodillera vea cuando se hace mi caso no es de dios ¿aló? esto mamona ah, 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 ah ah, ah ¿quién más? sorte 1, 2, 3 pinche vieja sin chiche ay, pásale el atarillo ay, pásale el perro pásale el perro sí, güey, tú, güey, pásale el perro tu me pasas chiquis pasitivamos bien perros todas guapa, guapa, guapa ¡tada papá! y ahorita tenemos un conjunto de putas El show va a el show, nada que esperes mamá Otra, otra Mi tía Mari, mira la tía Mari quién es, ahí está, ándale pásale, mira yo no quiero las pruebas, esas por también Juanes ahí están Raquel Martínez No va a ser algún hombre, tú te emocionas Yola Yola, ya me encina Yola, Yola vi a David Bolona, la ventana Natasha ¿Cómo? Natasha Natasha Natasha, la pendeja de temprano Natasha Pues dile lo que van a hacer estúpida Pues vamos a poner las manitas aquí adelante Pero una por una Una por una, exactamente Ok, hacia adelante Y vamos a brincar, uno, dos, tres Y vamos a mover las orejitas Y la colita, ok Sí, pero, pero, tú no me tienes que decir de dónde empiezo, de aquí para allá o de allá para acá De ella Es que ella es Natasha 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 Ella solo quiere una Natasha Espera, venga para allá Ok A ver Raquelito, bonito, precioso, mi amor, amiga mía Aquí ¿Dónde quieres que empecemos? ¿De aquí para allá o de allá para acá? ¿De ella? Ah, pues como me he dicho vamos a empezar de aquí No seas mamón, aquí es que pasa ya primero ¿Qué pasa Natasha? Es que el chiste ya iba de aquel lado, pero esta pendeja me lo mató Ay, Natasha Natasha No me hagas el chan Tachachachachán ¿De qué lado? Del medio, para que no digas Del medio Sí Mirame, mirame con calentón de pinche perra Che, moro, chingada, marrana Esto te voy a hacer menudo, perra Ok, chiqui, ven mi amor Vamos a poner las manitas aquí enfrente como un conejito Ok Y luego vamos a brincar Y voy a los conejitos y la colita Pero al ritmo de la música, ok gordita El conejo sartarín El conejo sartarín, maravilla El conejo sartarín Yo canto Sartarín 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 Brincando todo Ey Sartarín Sartarín Y El sol Sale el sol El sol Se pone muy feliz El sol Sigue el movimiento El sol Por el lado, chica Por el lado Por el lado ¿Cuál sale el sol? Aquí en este show las ayudamos, bajando peso Brincale mamá Y dice para las orejas, orejas, nariz, mi amor, mueve la nariz, nariz. Mueve la paleta, paleta. Gracias, ¿fue un aplauso? Para la dash, la dash, la dash. Esa mamona, guachis, guachis, y bailamos. Mija, ¿estás contenta? Entonemos contenta. ¡Ah, ya pasa! Mande, mande, mande. ¡Vayan a jugar, hueco! No quiero esas pendejas vencidas de idiota. Con esto se está aquí. Seguro que es alto. Esto, mamón. Alto. Todas también estúpidas, adivianense. Aplaudan a Natasha, no ve que no quieran pasar. ¡Natasha! ¡Natasha! ¿Verdad? Y a ver, cállate en los hícolas. Le tengo un niño a la vez y dice, vengo a la vecina a ver qué pedo hay, te refiero mucho a mi lote. ¡Le mando a tu mamá, a mí no me chingas! ¡Ay, ya mi amor, ¿valtá a bailar? Pero todos le van a aplaudir. ¡Una, dos, tres! ¡Eso! ¡Qué mal de las venas! ¡Cuánto tenías de la pincheronja y todo! ¡Eso! ¡Yo no dije! Natacha, Natacha se mueve así. ¡Pues te lo pasamos a Natacha! ¡Ya, chiquilla! ¡No carburas! ¡Me bajaste el rating! ¡Mira, la gente se está durmiendo! ¡Buena noche! ¡Bueno, ya vete! ¡Sí, ya! ¡Che, madre! ¡No te vas a ir a unos pinches chos! ¡Quiero que le vas a chingar a tu madre! ¡Que sigue! Porque luego dice, no, pinches, yo estaba bien pinche aburrido y no me contratan, pero la pinche gente es la mamona. ¡Che, madre! ¡Verdad que si te estás divirtiendo! ¡Mira ahí! ¡Uf! 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 ¡Pinche! ¡Ah, Yola! ¡Yola es molestina! ¡Yola ya con la barra! ¡Mendiga! ¡Qué dice! ¡Mañana no hay trabajo! ¡Me pongo bien burra! ¿Qué? ¡Qué pedo! ¡Pues ya sabes! ¡Ahorita como conejitas! ¡Ah, como conejitas! ¡Sí! ¡Y bien! ¡Ah! 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 ¡Pinche bien taburrita! ¡Eh! ¡A mí no me chingas! A siempre quiero ser muñequita ¡Ahhh! ¡A la cara ¡Ah! ¡No me chines! ¡La colita! ¡Eso! Pues el aplauso ¡Ella es mi propia! ¡ARRY! ¡Ya named! Es que la gente está bien pinche aburrida No carbura Vamos a ver Shakira Ya dejé todo ahí Ya no lo quiero aquí Bueno, si te quiero Eso Ya, Shakira Ah Cante como Shakira 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 Y me voy a cancelar mi gawashi Adelantala. Porque tengo un chiste para esta canción No, 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 no. No, 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 no. ¡Alto! La pinche canción nunca dijo lo que yo quería. Ok. Oye, mande. Pero hay que entregarle tres cosas muy importantes a la reina de la fiesta. ¿Quién es la reina de la fiesta? ¿Yo? ¡No! Esta pendeja que siempre dice que es la reina. ¿Quién? Esa idiota. Está loca. ¿Es Juani? ¿Dónde está Juani? ¡Ay, aquí está Juani! ¡Qué emoción!